Hola a todos, soy Ana Brenda Contreras y me declaro fan de México. ¿Cuál es el nombre oficial de México? Estados Unidos Mexicanos, estamos unidos mexicanos. ¿Qué representan los tres colores de la bandera de México? Híjole, sí, probablemente me voy a equivocar. Quiero, no sé, quiero pensar que representa blanco... Bueno, empiezo verde, unidad o algo así, blanco, paz y rojo, la sangre de los soldados caídos. Menciona tres alimentos que México ha aportado en todo el mundo. ¿Tres? Porque según yo hemos aportado miles. Bueno, que yo sepa, el cacao, súper importante. El maíz, aguacate. Creo que México y muchos más lugares de Centroamérica y Sudamérica, pero México en parte muy importante, pero pues esos tres, me acuerdo. ¿Qué artesanía dedicada a la creación de seres enigmáticos de cartón y colores vivos es tradicional en México? Los alebrijes. ¿Nombre de la pintora mexicana más conocida en el mundo? Frida Kahlo. La fría. ¿Nombra uno de los deportes más populares en México en el que salieron figuras como el santo y Blue Demon? Lucha libre. Yo hice una serie de Blue Demon. Esto como de escuela. ¡Lucha libre! O sea, de que yo maestra, yo. Me encanta. ¿En qué lugar del Caribe mexicano se encuentra el segundo arrecife de coral más grande del mundo? ¿Qué lugar del Caribe mexicano? No sé exactamente el lugar, pero es Cabo Catoche. Yo estuve en una iniciativa apoyando Greenpeace, tratando de salvar el arrecife. ¿Y a Cabo Catoche? Si no, tache. ¿De qué metal México es el mayor productor del mundo? Plata. En algún momento fue el oro, pero se lo llevaron todos, pero todo bien. Gracias. ¿Cuántos pueblos mágicos existen en el país? Muchísimos. La verdad es que no sé cuántos exactamente. No sé el número exacto, pero ¿cientos? Sí, cientos. ¿Cuál es el recinto católico más visitado en la capital mexicana? La Basílica de Guadal. ¿Cuál es el único castillo de la realeza construido en el continente americano? El Castillo de Chaguntepec. ¿Cuál es la raza de perro originaria de México? El Chalestuicle. ¿Qué flor es originaria de México y es muy común verla en Navidad? Nochebuena, pero te iba a decir Sempazúchil, pero qué bueno que me dijiste Navidad. Lo primero que hubiera pensado es Sempazúchil, pero Nochebuena. ¿Nombre que reciben los versos populares vinculados con el festejo de Día de Muertos? Calaverita. ¿Menciona el nombre de tres bebidas típicas de México? Pues el tequila. Es que ahorita ya el mezcal, el tequila, o sea, lo que quiera. Pulque y anemia. ¿Menciona el nombre de una de las nuevas siete maravillas que se encuentran en México? Chichen Itza. Soy fan, fan, fan de México y de todo y de verdad que te tengo que confesar que cuando me dijeron así que di algo y yo decía, pero es que qué, no entiendo. O sea, ¿qué pudiera decir? Y digo, no es que sepa mucho. En algún momento de mi vida, cuando era niña, yo quería ser antropóloga, historiadora o algo así y me fascina. Y viajo mucho en mi país, por eso me sé muchas de las cosas que me sé de mi país. Y me parece el más hermoso del mundo, con el respeto de todos los demás, pero para mí me parece el más hermoso del mundo. Tenemos que cuidarlo muchísimo. Así que me encantó esta entrevista con esa pregunta. ¡Gracias!